Nos encontramos en el hogar San Juan junto a los chicos, bueno, el chico en rigor y las chicas del grupo Interac de Cañada Rosquín. Estamos con la presidenta Martina López. Bueno, Martina, y chicas, y chicos, buenas tardes, gracias por recibirnos, un gusto. Sé que es de las primeras notas, de la primera intervención que hacen solos y solas como grupo, así que un gusto que sea con panorama, con el programa de nuestro canal y de nuestra localidad. Martina, bueno, preguntarte en primera instancia si tuvieses que contarle a la gente que no sabe de qué se trata Interac, ¿a qué apunta este grupo de jóvenes? Bueno, Interac es un grupo de chicos de 12 a 18 años que busca dar apoyo o ayuda a la comunidad. ¿Esto cuándo comenzó? ¿Las actividades comenzaron, tengo entendido, a comienzos de este año o a mediados de este año que la agrupación formalmente se dio a conocer? Sí, sí, comenzamos en abril a hacer todas las planificaciones y todas esas cosas. ¿Cómo fue la idea original? ¿Cómo fue que surgió la idea? ¿A quién le surgió? ¿Cómo se empezó a trabajar en la idea de darle forma a un grupo de gente que básicamente lo que quiere es justamente brindarle un servicio a la comunidad? Bueno, nosotros nos llegaron, un señor y las maestras nos llegaron diciendo que si queríamos ir a una reunión, que nos iban a presentar que era Interac, más o menos nos hablaron en la escuela, y nos reunimos en la sede del Juventud y bueno, ahí nos dieron una charla más o menos de lo que era, de lo que se trataba y las asesoras Kenia y Juli se fueron encargando más o menos de acomodar todo lo que sería el grupo. Y así empezaron entonces de a poquito en los últimos meses diferentes intervenciones en diferentes eventos, ¿no? Aquí que tuvieron lugar en el pueblo. Sí, sí, estuvimos también, por ejemplo, en el Día del Niño, en las actividades de servicio de la comuna, en la rural, y nada, ese tipo de cosas. Bueno, hablando de la rural, voy a, permiso, vamos a hablar con Mateo, Mateo, te estaban esperando con muchas ganas para que hables acá con nosotros, Mateo decía recién el tema de la, nombró a la rural, el fin de semana pasado tuvieron lugar, nada más y nada menos, los tres días de la Feria Nacional de las Artesanías Criollas, y estuvieron allí, ¿qué estuvieron haciendo desde Interact? Estuvimos el domingo, desde las 3 hasta casi las 5, y fuimos a ayudar con el tema de limpieza y juntar todos los residuos que quedaron. Se encontraron, imagino, con mucho trabajo para hacer, porque hubo mucha gente. Muchas botellas, plástico, había envases tirados, mucha cerveza también, la cerveza. Bueno, imagino la satisfacción de poder dar una mano, quizás es la parte que no se ve, pero, digamos, ante semejante evento, queda una gran cantidad de basura y alguien la tiene que recoger y levantar. Bueno, en este caso fueron ustedes los que hicieron en esa labor. Sí, sí, sí. Bueno, le quería preguntar a alguna de las chicas si se animan a hablar, por supuesto, no las vamos a poner incómodas, ni mucho menos, vamos a hablar aquí. Nombre, por favor. Catalina Mauro. Bueno, Catalina, mirá, preguntarte, ¿qué encontrás en general? ¿Qué es lo que te gusta de formar parte de este grupo? Y lo bueno es que podemos ayudar al pueblo donde vivimos, bueno, con diferentes tareas, como por ejemplo el domingo, juntando basura en la rural. Y bueno, nada de eso, que está bueno dar una mano ayudando al pueblo. Aparte imagino también que es la oportunidad, imagino que muchas son amigas de, digamos, de otros aspectos, quizás de la escuela, del club, ¿por qué no? Pero imagino también la posibilidad de conocer gente, chicos, en este caso jóvenes, con las mismas inquietudes, con ganas de ayudar, ¿no? Claro, sí, sí. Como somos todos diferentes, o por ahí no éramos amigos, de diferentes grupos de amigos, o diferentes cursos, eso también nos da la posibilidad de conocernos y hacernos nuevos amigos. ¿Han hecho, particularmente, digamos, has hecho, en tu caso, amistades a partir de la creación de este grupo, es decir, nuevas amigas? Sí, por lo general nos llevamos bien siempre. Bueno, preguntarle, no sé si alguna quiere hablar, si alguna está al tanto, de si de aquí a fin de año hay alguna actividad más en Interac, o ya se está apuntando a lo que va a ser el año que viene. Bueno, hoy vamos a venir acá, trajimos juegos y tortas y esas cosas para entretener a la gente de acá, y creo que no teníamos nada más planeado este año. ¿Han venido en otras oportunidades acá al Hogarcito o es la primera vez? No, es la primera vez que venimos. Bueno, hay que, entonces, en ese sentido aclarar que todo esto, digamos, son las primeras veces que se dedican a esta clase de eventos, porque esto empezó este año, de alguna manera, ¿no? Interac, formalmente, ha dado su inicio este año. Yo, bueno, en nombre, por supuesto, de todo el pueblo y de Canal 2 Panorama, los felicito, las felicito, Mateo, querido, por los que están llevando a cabo y sepan que a partir de ahora, bueno, cuentan con el canal para todo lo que necesiten en cuanto a difusión. Así que les agradezco su tiempo, los felicito, las felicito. Y bueno, a seguir para adelante, que lo que se necesita justamente es esto de ayudar al prójimo y al pueblo, siempre pensando en un servicio a la comunidad. Gracias, chicos. Gracias, chicas. Día sábado, en la Sociedad Rural de Cañada Rosquín, nos encontramos junto a Julián Calbusera, rosquinense. Me acabo, en mi caso, de enterar. Digo, estamos en el predio, en el pedazo que está dedicado a la veterinaria mayorista Logisbet. Bueno, Julián, un gusto ante todo. Bienvenido nuevamente a tu pueblo. ¿Qué nos podés contar de la participación de la veterinaria en lo que es, entonces, la fiesta de las artesanías criollas aquí en Cañada? Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la nota. Y bueno, contarles un poco, sí, soy oriundio aquí de Cañada Rosquín, pero hace ya más de 15 años que resido en Rafaela. Y bueno, en este momento vengo a representar y a mostrar la propuesta de Logisbetes RL. Somos una distribuidora de productos veterinarios, brindamos servicio a campo y bueno, representamos marcas prestigiosas a nivel país, como Carreteles Rafaela, como Suplefeed, bueno, más el laboratorio Over, por ejemplo, Generar, y más de 25, 30 marcas. Bueno, nuestra propuesta de valores es básicamente aportar al productor un servicio diferencial y todo nuestro asesoramiento técnico, contamos con tres veterinarios en lo que es asesoramiento técnico integral a campo. Y después, bueno, estar para todo lo que el productor necesite. Ahora me está acompañando uno de mis proveedores que más hacemos fuerza por la línea, que es el ingeniero Álvaro López, representando a Suplefeed, que yo lo invitaría si quiere venir a presentarse. Álvaro, así que te sumamos a la charla. Ahí viene entonces, Álvaro, bueno, un gusto. Bueno, buenas tardes, gracias por recibirnos. Felicitaciones aquí por el stand en la fiesta de la artesanía. Bueno, Julián, un poco nos comentabas, nos comentaba entonces cuál es tu rol, qué es lo que particularmente están ofreciendo de parte de la veterinaria mayorista aquí en este stand en la rural. Bueno, mi nombre es Álvaro, pertenezco a la firma Suplefeed, es una empresa de nutrición de Esperanza Santa Fe. Bueno, los chicos acá de Los Gisbet son distribuidores oficiales nuestros, digamos, en la zona, y estamos presentando toda una línea de premezclas vitamínicos-minerales con el agregado de probióticos, enzimas, bacterias, levaduras, con el objetivo de ser un poco más eficiente a la hora de producir leche y producir carne. Imaginamos que por la zona en la que estamos hablando también tienen mucho trabajo aquí por la región. Sí, sí, tal cual, hay muchos clientes y bueno, y también hay mucha gente que todavía no nos conocen y que bueno, un poco la idea es que conozcan la empresa, conozcan lo que hacemos y bueno, para cualquier cosa que estén necesitando estamos al servicio de los clientes y los posibles clientes que pueden llegar a surgir. Julián, ¿qué nos podés contar aquí? Vamos a mostrar un poco de lo que están exhibiendo, si querés, como para que en línea general la gente sepa. Como decía Álvaro, parte de nuestra propuesta de valores es vincularnos con empresas que den un valor agregado a la producción agropecuaria, en este caso contamos con la línea de suplefeed, de sus premezclas con probióticos y enzimas, y después bueno, tenemos todas las líneas que puede tener otra distribuidora, que son las líneas de carreteles Rafaela, después tenemos productos para mosca, que bueno, aquí no podemos presentar, tenemos una paleta de productos de más de 4.500 productos y representamos a más de 25 laboratorios, así que bueno, básicamente la idea es hacer contactos y bueno, contar un poquito nuestra experiencia en nuestros clientes de la zona. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias por la nota y los invitamos a todos en esta exposición a que nos visiten en el stand. Gracias Julián, gracias Álvaro. Gracias a ustedes, por favor. 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 Gracias a mí. Gracias a ustedes, por favor. En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo Mi corazón se bajó atravesado de pena A nadie puedo preguntar con las palabras del alma Es mi tristeza un papel y el viento lo deja caer ¿Dónde andará mi estrella siempre? Ya no podré con mi dolor En otros cielos brillará esta estrellita de mi amor ¡Dónde andará mi estrella siempre! Ya no podré con mi dolor ¿Dónde andará mi estrella siempre! Ya no podré con mi dolor Aplausos Aplausos La pueden bailar a la hueracha, eh, las chicas, ahí Aplausos 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 de gastronomía, o sea, para la cocina, que como ser, este que es el multiuso, es el cuchillo que en realidad más se vende, más se vende, ¿por qué razón? Porque a su vez de tener un buen corte, tiene un buen, digamos, gavilán como para echar que no se molesta ni nada, y adelante por supuesto, esto es la calidad del acero, el diseño es mío, pero la calidad, yo no lo hago el acero, el acero es alemán, el acero es cruz y se compra en Rosario, digamos, todos los datos que te puedo dar. Eladio, le pregunto en líneas generales, uno ve una enorme variedad de diferentes cuchillos evidentemente no es lo mismo, no todos cortan similar, no todos tienen ni de cerca el mismo fin. Todos tienen el mismo corte, por eso en la parte de atrás del gavilán yo les dejo siempre un refuerzo como para poder echar la costeleta o el muslo del pollo, digamos, algún huesito que aparece. Y después todos los diseños que hay son para cacería, son para escapar animales, para acueriar, para ir al monte, para filetear, digamos, vivo de esto, así que hay de todo, de todo, de todo. Eladio, preguntándole por su oficio en particular y por las nuevas generaciones, estamos reflexionando bastante respecto a esto, ¿no? Venimos del Día de la Tradición, de esto del pasaje de la tradición, generación en generación. En el caso particular de su rubro, ¿cómo ve que inciden las generaciones nuevas? ¿Está al tanto de chicos jóvenes que están siguiendo, por qué no, sus pasos? Sí, 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 sí. Hay mucho interés en lograr de que la gente se... Digamos, hay escuelas y todo, ¿eh? Como viste de que hay taller de telares, hay gente que se dedica a enseñar, tanto en soguería, como en cuero, como en todas esas cosas, suela, digamos. Sí, hay, hay, hay. Eladio, para cerrar, agradeciéndole su tiempo, nos contaba que hace, bueno, por lo menos 30 años que viene aquí a la fiesta nacional de las artesanías criollas. Imagino en general la satisfacción en esta, que es la primera después de 4 años por diversos motivos que no se pudieron realizar. Y preguntarle específicamente, ¿qué es lo que encuentra usted en las ferias? Y toda la cantidad de gente de que nos encontramos en San Juan, en Mendoza, en Catamarca, en El Chaco. Gente conocida ya de hace muchos años. Y este vendría a ser, no un pulmón para respirar por las ventas, porque han caído en todo orden. Si no, para encontrarnos con amigos y, digamos, poder charlar y contarnos cómo te fue acá, cómo te fue allá. Así es. Eladio, le agradezco mucho su tiempo, ha sido un placer conocerlo en mi caso, charlar con usted y, por supuesto, quedamos a disposición. Bueno, gracias, muy amable para ustedes también, que tengan una buena tarde. Gracias, Eladio. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Me visitas de noche, mi sueño Pienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo, eternamente A veces necesito tus barranos Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshacer con las despedazas Y me apurete en alta distancia Acompáñame, sabes que te estoy Y no escucharte, por favor A veces me parece huir y tu risa Dice que eres siempre Pero no sé que no existe la tristeza Pienso en vos y miro, las estrellas 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 Para siempre Para siempre Otra vez por favor Cuenta conmigo Procuro tirarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarte De aquellos lugares Donde nos quisimos Vendrido en amores Ciganas y fuerzas Volver sin dormido Y llega la noche Y tengo completo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisarte y cortando Las horas caídas Procuro cansarte Llegar a la noche A pena sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y cambiada No sé lo que haría Lo que haría Porque tú Porque Conmigo Lo que haría Por no sentir así Por no vivir así Buenas noches Buenas noches Cañada Amado amigo La luna es la misma Pero no es el mismo Se siente distinto Si es el suelo mío Soy Santafecino Con interiorismo De llanuras Arboladas Con ligustro Y paraíso Mi pueblo Mi gente Tu familia Y amigos Mi rancho Tu casa Ya volvamos al nido Porque siempre es importante Volver a tu casa Siempre Las raíces Ahí están Las raíces Y al lado continuo Guiar mi camino No encuentro al destino No tengo montañas No tengo los ríos Tengo la hermosura De un lado colorido Son fuertes raíces Y aún menos estilo Regresan por siempre Si somos vecinos Mi pueblo Mi gente Familia Y amigos Mi rancho Tu casa Volvamos al nido ¡Volvamos al nido!